Hola a todos. Si estás viendo este vídeo, probablemente estés buscando la manera más efectiva de lavar y mantener el revestimiento de tu casa de campo. Estás en el lugar correcto. El revestimiento no sólo agrega un toque estético a nuestro hogar, sino que también protege contra factores externos. Pero en un entorno rural, con su polvo, lluvia y, a veces, barro, puede ser un desafío mantenerlo limpio y en buen estado. En este vídeo, no sólo te mostraré las técnicas más eficaces para lavar el revestimiento, sino que también compartiré contigo consejos profesionales sobre cómo protegerlo y hacer que dure más tiempo. Vamos a sumergirnos en los detalles de productos, herramientas y, por supuesto, métodos prácticos. Así que, si quieres que tu revestimiento luzca como nuevo y prolongar su vida útil, sigue viendo. La limpieza y mantenimiento de cualquier parte de nuestro hogar es esencial, pero cuando hablamos del revestimiento, su cuidado adquiere un protagonismo especial. Primero, veamos el papel protector que desempeña este elemento. El revestimiento actúa como un escudo, salvaguardando las estructuras internas de nuestra vivienda de las adversidades climáticas. Ya sea un fuerte sol veraniego, lluvias torrenciales o granizo intenso, es este recubrimiento exterior el que soporta el embate inicial, previniendo filtraciones y daños al interior. Desde un punto de vista estético, un revestimiento limpio y bien cuidado puede elevar significativamente la apariencia general de nuestra vivienda. Imagina recibir a tus invitados o simplemente regresar a casa, y ser recibido por un exterior reluciente que refleja el cariño y atención que le dedicas a tu hogar. Contrasta esto con un revestimiento sucio, manchado o con musgo, que puede dar una impresión de negligencia y abandono. Adicionalmente, el cuidado regular previene el deterioro prematuro. La acumulación de suciedad, polvo y otros detritos puede, con el tiempo, erosionar el material del revestimiento. Estos residuos, combinados con la humedad, pueden crear un ambiente propicio para el crecimiento de hongos y musgos, que a largo plazo pueden comprometer la integridad del material y llevar a reparaciones onerosas. Por último, pero no menos importante, un revestimiento limpio mejora el valor de la propiedad. Si en algún momento consideras vender o rentar tu vivienda, un exterior bien conservado puede incrementar el atractivo y el valor percibido de tu inmueble, facilitando la transacción y posiblemente obteniendo un mejor precio. En resumen, el acto de lavar y mantener el revestimiento no es simplemente un asunto cosmético, es una inversión en la longevidad, belleza y valor de nuestro refugio campestre. Desafíos de mantener el revestimiento limpio en el campo. Las viviendas rurales, por su propia naturaleza y ubicación, enfrentan una serie de obstáculos distintivos cuando se trata del cuidado de sus exteriores. Estos desafíos pueden hacer que el proceso de conservar el revestimiento en condiciones óptimas se torne un tanto más complejo en comparación con zonas urbanas. Uno de los primeros retos es la constante exposición a elementos naturales. Las casas de campo a menudo se encuentran rodeadas de vegetación, lo que las hace susceptibles a la caída de savia de árboles, hojas, polen y otros residuos vegetales. Estos, al acumularse, pueden manchar y adherirse a la superficie del revestimiento, dificultando su limpieza y, en ocasiones, alterando el color del material. Otro factor a considerar es la fauna local. Insectos, aves y pequeños mamíferos pueden dejar rastros, desde telarañas hasta excrementos, que no sólo son poco estéticos, sino que pueden dañar la superficie del revestimiento si no se tratan a tiempo. La erosión, propiciada por fuertes vientos cargados de polvo y arena, es otro adversario común en zonas rurales. Este constante bombardeo de partículas diminutas actúa como una especie de lija sobre el recubrimiento, llevando con el tiempo a un desgaste que puede mermar la protección y estética del mismo. A esto se suma la variabilidad climática. Las lluvias, aunque necesarias, pueden provocar salpicaduras de lodo, especialmente si la vivienda no cuenta con un buen sistema de drenaje o si está ubicada en un terreno con pendiente. Durante el invierno, la nieve y el hielo pueden acumularse en ciertos puntos del revestimiento, causando humedad prolongada que, si no se aborda, puede generar problemas de moho o deterioro. Finalmente, es importante mencionar que en ambientes rurales, el acceso a herramientas o servicios especializados de limpieza puede ser limitado, lo que obliga a los propietarios a buscar soluciones más artesanales y manuales para mantener su revestimiento en buen estado. En conjunto, estos desafíos requieren de una atención y estrategia específica para asegurar que nuestro hogar en el campo no sólo luzca bien, sino que esté protegido de los rigores del ambiente rural. Herramientas y materiales necesarios a afrontar la tarea de limpiar el revestimiento de una vivienda en el campo requiere una combinación específica de herramientas y productos. Equiparse adecuadamente puede marcar la diferencia entre un trabajo laborioso y uno eficiente, y entre un revestimiento que simplemente luce limpio y uno que realmente está protegido. Comencemos con las herramientas básicas. Una manguera de jardín de alta presión es esencial. Este dispositivo te permitirá deshacerte de la suciedad y los detritos más obstinados, ofreciendo la fuerza necesaria sin dañar la superficie. Para las áreas más difíciles de alcanzar o aquellas que requieran un tratamiento más delicado, es conveniente contar con cepillos de cerdas suaves que eviten raspaduras o marcas en el revestimiento. Un elemento a menudo subestimado es la escalera. Opta por una que sea resistente y de la altura adecuada, garantizando así que puedas acceder a todos los rincones de tu vivienda de forma segura. Si tu casa tiene más de un piso, considera invertir en una escalera extensible. En cuanto a productos de limpieza, la elección es crucial. Es esencial seleccionar soluciones que sean amigables con el medio ambiente, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía a la naturaleza en zonas rurales. Un detergente suave, preferiblemente biodegradable, suele ser suficiente para la mayoría de las tareas. Sin embargo, para manchas más tenaces o áreas con moho, es posible que necesites un producto especializado. Siempre asegúrate de leer las instrucciones, y de probar cualquier producto en una pequeña área antes de aplicarlo por completo. Las gafas de protección y guantes de goma no deben pasarse por alto. Estos proporcionarán una barrera contra salpicaduras y productos químicos, asegurando que el proceso de limpieza sea seguro para ti. Finalmente, aunque no es exactamente una herramienta, el tiempo es un factor determinante. Observa el pronóstico del tiempo y elige un día que prometa ser seco y sin viento. Esto facilitará el proceso y permitirá que el revestimiento se seque rápidamente una vez limpio. En resumen, contar con el equipamiento adecuado y prepararse de antemano simplificará enormemente la tarea, proporcionando resultados profesionales incluso en las condiciones más desafiantes del campo. Paso a paso, método efectivo para lavar el revestimiento. Asegurar que el revestimiento de nuestra vivienda en el campo mantenga un aspecto fresco y esté libre de daño requiere una técnica bien ejecutada. A continuación, te presentamos un método efectivo y detallado para lograrlo. 1. Preparación del área. Antes de comenzar, es vital despejar el área circundante al revestimiento. Retira cualquier mueble de jardín, macetas, herramientas o decoraciones que puedan estorbar o dañarse durante la limpieza. Asimismo, asegúrate de cerrar bien las ventanas y puertas para evitar la entrada de agua. 2. Inspección previa. Examina cuidadosamente el revestimiento en busca de daños, áreas especialmente sucias o signos de moho y hongos. Esta revisión te permitirá identificar qué zonas necesitarán una atención especial durante el proceso. 3. Mojar la superficie. Utiliza tu manguera de jardín para humedecer el revestimiento, empezando desde la parte inferior y moviéndote hacia arriba. Esto evitará que las manchas de agua se sequen y dejen marcas mientras trabajas. 4. Aplicación del limpiador. Mezcla tu detergente biodegradable con agua siguiendo las instrucciones del producto. Con un rociador o un balde, aplica la solución sobre el revestimiento, trabajando en secciones para evitar que el detergente se seque antes de ser enjuagado. Para las áreas más problemáticas, utiliza un cepillo de cerdas suaves, frotando con movimientos circulares. 5. Tiempo de actuación. Deja que la solución limpiadora actúe entre 5 a 10 minutos, a menos que el producto indique lo contrario. No permitas que se seque. Si notas que está empezando a hacerlo, rocía un poco más de agua. 6. Enjuague. Utilizando la manguera, enjuaga el revestimiento con abundante agua, nuevamente desde arriba hacia abajo. Asegúrate de eliminar todo rastro de detergente para prevenir residuos pegajosos o manchas. 7. Tratamiento de manchas difíciles. Si después del enjuague detectas áreas que siguen sucias o con manchas, puedes tratarlas con una solución especializada o frotando con más insistencia con el cepillo. 8. Secado. Aunque el aire se encargará del secado, es una buena idea usar un paño suave para secar las áreas donde pueda haber acumulación de agua, como esquinas o bordes de ventanas. Esto prevendrá marcas y la posible formación de moho. 9. Revisión final. Una vez que el revestimiento esté seco, realiza una última inspección. Esto te permitirá asegurarte de no haber pasado por alto ninguna zona, y de que el resultado es uniforme y satisfactorio. Siguiendo este método concienzudamente, tu revestimiento no sólo lucirá renovado y atractivo, sino que también estará preparado para enfrentar otro ciclo de desafíos climáticos y ambientales en el entorno rural. Mantener el revestimiento de nuestra vivienda en el campo limpio, y en buen estado es fundamental no sólo para la estética, sino también para su durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Gracias a los consejos y técnicas presentados en este material, ahora tienes las herramientas para afrontar esta tarea de manera eficaz. Si esta guía te ha sido de utilidad, y deseas continuar informándote sobre prácticas y consejos hogareños, te invito a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña. También te animo a visitar el sitio web ordenov.com donde encontrarás una amplia variedad de consejos, y trucos para el mantenimiento y organización de tu hogar. Por último, tu experiencia y conocimiento son valiosos para esta comunidad. Si tienes métodos propios o recetas de productos de limpieza que quisieras compartir, te animamos a dejarlos en la sección de comentarios. Tu aporte podría ser de gran ayuda para alguien más en la comunidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido y esperamos verte pronto en más de nuestras publicaciones. Hasta la próxima.